Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mi sentía Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Me dices que te vas Que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mi sentía Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se transporta Hace un tiempo no lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mi no vivirías Que siempre yo sería El amor de toda tu vida No podré imaginar Que llegaría este día Donde con tu despedida Todo en mi no truncarías No, no podré imaginar No, no podré imaginar Que algún día tú te herías Pues siempre me decías Que sin mi no vivirías Música Música Mi mente se transporta Hace un tiempo no lejano Donde tú me decías Que algún día tú te herías Que algún día tú te herías Pues siempre me decías Que sin mi no vivirías Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivo Para esta despedida Para esta despedida